Me pagaste con solo desprecios Cuando tú eras toda mi ilusión Tu abandono me diste de premio Me pagaste con una traición Tanto me enamoré con tus besos Que me dabas con tanta pasión Sin saber que fingías tanta huesa Me abandonaste por otro amor Cuando yo te traté con respeto Mi alma entera en tus manos quedó Te marchaste a buscar otros brazos Mientras yo sufriendo mi dolor Más de un día regresas a mi lado Te prometo olvidar tu traición No se puede cargar con el peso Que se trae dentro del corazón Por tu recuerdo pago este precio Por no poder olvidar tu amor Cuando yo te traté con respeto Mi alma entera en tus manos quedó Mi alma entera en tus manos quedó Te marchaste a buscar otros brazos Mientras yo sufriendo mi dolor Más de un día regresas a mi lado Te prometo olvidar tu traición Te prometo olvidar tu traición Te prometovals Te prometo bad Te prometo